Estoy perdido en el siglo XXI Para encontrar la esperanza, lo que me saques de aquí He viajado en el tiempo y es muy triste descubrir Que el amor de este siglo es sobrevivir Con mi chamarra de cuero, de esa copeta y mis jeans Me siento en mi chamarra raro, entre la gente de aquí No, que baila rojandro, no conocen el amor ni el romance ¡Oh, pastor! Creo que quiero cantarte con todo mi corazón Y rescatar lo machido del aire del rock and roll Que la gente se divierte, recupere la ilusión Todo el mundo baila el rock Rock, rock, rock and roll 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 Yo lo que quiero es cantar, con todo mi corazón De rescatar lo más chido, de la era de un canto Que la gente se divierte, recupere la ilusión Todo el mundo a bailar el rock Rock, rock, rock and roll 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 Roll, roll, rock and roll Roka, rock and roll Rope, rope Rope, rope Rope, rope Gracias.